Rumor de fuego sin luz, calor sin llamar Chispa de cielo del sur sin resplandor Sabor a tu presencia desde adentro Que se confunde entre mis labios más y más En el rubor de tu piel, preludio lento Va dibujándose fiel la noche azul En que todas las cosas caerán Por el abrazo entre los dos Hasta que al fin quedemos solos tú y yo Como una estela del mar lame al labio Como el madero al compás muerde la sal Así sus bocas estremecen de silencio Así sus besos al fundirse dicen más Como una estrella fugaz penetra al cielo Como si un velo aceptas es desechar A donde quieras venir yo podré llegar es solo pedir Y allí me tendrás entero La rueda y el camino No cuentes más esta vez Ya sé que son mil tu boca y la mía Pueden decir que es uno Los besos que te di En el rubor de tu piel, preludio lento Va dibujándose fiel la noche azul En que todas las cosas caerán Con el abrazo entre los dos Hasta que al fin quedemos solos tú y yo Como una estela del mar lame al labio Como el madero al compás muerde la sal Así las bocas estremecen de silencio Así sus besos al fundirse dicen más Como una estrella fugaz penetra al cielo Como si un velo aceptas es desechar A donde quieras venir yo podré llegar es solo pedir Y allí me tendrás entero La rueda y el camino No cuentes más esta vez Ya sé que son mil tu boca y la mía Pueden decir que es uno Los besos que te di Gracias 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 Gracias